Bienvenidos a Iratus, el señor de la muerte. Pues estamos aquí haciendo pociones y he descubierto una cosa que es que si pongo... Esta poción inicialmente da un más 8, ¿vale? Da un más 8 de ataque hasta final de combate al esbirro. Pero si le metes partes que tienen puntos adicionales, ahora es más 15. Y esto puede ser una salvajada. Este se lo puede dar al hombre lobo y puede hacer un daño brutal. Es un desperdicio estas partes, pero creo que vale la pena crear esta poción. Vamos a crear esta poción. Más 15, qué barbaridad. Estatus bestias es uno y este es siete. O sea que si la monto con más 14 no veas lo que haría aquí. Ahí sí me acuerdo de usarlo. Vale, pues tenemos ya todo preparado. Yo creo que sí, voy a hacer el último, perdonad un segundo. Pero yo creo que... Ah, no, sí. Esto tenemos un más 30 de metamagia. Estamos a 100%. Tenemos todo lo que yo quería. Aquí sí, todo esto es correcto. Y yo creo que... No tengo ni idea de estos jefes cómo son de fuerte, lo que van a hacer, lo que no. Pero le voy a poder potenciar al hombre lobo. Que no veas lo que va a dar el hombre lobo. Le voy a dar esa poción. Tiene también aquí un más 10. Este aquí mete más metamagia. Que vamos a asar la metamagia a saco. Y este... Ah, sí. Este es el primero que hace más 100 de daño. Pues sin más dilación, vamos a por el jefe. Estoy nervioso. A ver cómo nos va. Vamos allá. A ver si me acuerdo de todas las estrategias. Antiguo licántropo, este hombre cazaba sus presas con mucha facilidad en forma de enorme lobo bípedo y a cambio de recompensas. Por desgracia, acabó por cruzarse con un héroe bastante entormentido que lo curó de su maldición, dejándole apenas una leve afinidad con los cánidos. Tras agradecerle al héroe su ayuda dándole de comer una manada ambilienta, el cazarcompensas tuvo que empezar de cero, ayudándose esta vez con perros para cazar. Sin embargo, más perros supone más bocas que alimentar. Y más bocas supone más gastos. Y más dificultad para hacer negocio. De modo que no tiene más remedio que luchar contra el embate de los muertos vivientes por el simple hecho de que no puede permitirse renunciar a ese dinero. Pues vamos allá a ver cómo es... Antes de empezar el combate voy a analizarlo todo bien. Primero, se lo sabía. Sabía que iba a tener aquí una barbaridad. Entonces, ¿qué hacemos? Le vamos quitando poquito a poco... Le vamos quitando... Sí. El escudo para ir usando... Y en el siguiente le quitamos el otro. Vale. Este, el primero que va a hacer, va a ser... Quitarle todos los escudos. Eso es lo primero. ¿Ok? Voy a usar para este... El más 15. Sí, sí. Lo uso, ¿verdad? Esta ataca, ¿verdad? Sí, sí que ataca, sí. Voy a usar el más 15, tú. Lo uso ya. Y a ver qué pasa. Una fortaleza, brutal. Y a ver si realmente... O... O pruebo este. Es que yo creo que me lo cargo, ¿verdad? No, no, no me lo cargo. Yo qué sé. ¿Se moverá o no se moverá? ¿Este se mueve o no se mueve? Esquiva. No sé, no sé dónde está. Si se mueve o no se mueve. Es que no lo sé. Por eso me espero, quizá. Voy a esperarme. Voy a meterle con este primero. A ver. Ese más 15, ¿qué supone? No. Ok. Sí que se mueve, sí que se mueve. Ok. Vale. Quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí. Eh, quédate ahí porque cuando... Si te quedas ahí, cuando le toca el hombre lobo, te va a sacar. Te va a sacar... Recorcholis. No, esto no lo gasto. Voy a quitarle el último... A ver. ¿Tengo magia? ¿No tengo magia? ¿Esto qué es? Esto es el 2, vale. No tengo magia. ¿Por qué no tengo magia? Ok. Entonces voy a quitarle el último... Ah, no. Que lo están protegiendo. No. Ah, no. Ya no. Vale. El último escudo. El siguiente es el 2 al hombre lobo. Ah, fortaleza. Espérate. Espérate. Que tenemos un montón de metamagia. Vale. Pues con toda la metamagia que tengo... Le meto fortaleza al hombre lobo. Y este está... Hiper mega potenciado. Más 15. Más 16 al ataque. Voy a ver... Este que hace. Pues vamos a atacarle. A ver, ¿qué pasa? Bueno, pensaba que era más. Pero no está nada mal. Pensaba que era más. Uh, ¿qué lo ha hecho? ¡Oh! ¡Eh! Ah, pensaba que era más. ¿Y por qué no tengo magia? Ah, que se me va a cargar el hombre lobo. Este... Se me va a cargar el hombre lobo. No me esperaba eso. Es que tiene muchos turnos. ¡Oh! Le va a tocar a esta. Y posiblemente se cargue el hombre lobo. Mmm. Entonces ya la he liado. Bueno. Eh, lo he intentado. Eh, puedo intentar con esto. Por lo menos, sí. Voy a intentar con esto. A ver. Y a ver esta que hace. No, el hombre lobo no. Por favor, por Dios. No. Bueno. Eh. Tengo. Pero, ¿por qué no tengo... ¿Por qué no tengo magia? Eh, de momento vamos a... ¿Qué hacemos? Le ponemos... Sí, escudo. Le ponemos escudo. ¿Y ahora qué hacemos? Ya tengo. A ver. Vamos a darle. A ver si no podemos cargar. Ah, pensaba que era más. Pero no está nada mal. No está nada mal. Este... Estoy... Ah, no. Pero ahora no puedo usar esto. Ah, sí, sí que puedo. Al ataque. Ah, sí. Este, este. Un más ocho. Un más ocho al ataque. Es que da igual. Es que este está muerto. Haga lo que haga, está muerto. Por mucho que le meta un 10%. Está muerto. Sí. Voy a meterle... Voy a meterle... Aunque no sé si se acumula. No, como no sé si se acumula... Voy a meterle a este. Porque este toca el ataque ahora. Espera. Espera, un segundo. Antes de nada. Espera. Espera, un segundo. Este llega aquí, sí. Sí que llega. ¿Y este cuánto mete? Bueno, tiene daño adicional. Vale, 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 vale. Le meto más ocho al ataque. Y se lo meto a este. Vale. Ahora. Ah, no. Espérate. ¿Se puede comer? Ah, no. Ah. Y no, ese no, ya había gastado eso. Vale. Entonces, le meto. No. 50% de posibilidades de redirigir el ataque. Amigo. Y si le meto ahora... A ver. No tengo magia. No. 50% que no lo redirija. Ah, ¿qué dices? Ah. Qué pena. Espera, 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 a ver. A ver. Puf, puf, puf. A ver, a ver, que todavía puedo. ¿Qué prevalece? ¿Nobe, Eratus o... Hombre Lobo? A ver. No tenemos... No tenemos metamagia. Ah, si tuviéramos un hechizo, no lo podíamos cargar. Si viene el hechizo en el siguiente, no lo cargamos. Hombre Lobo, ¿verdad? Sí, porque el Hombre Lobo está bufado. Bufeado, mejor dicho. A ver, tenemos hechizo ahora. ¿Por qué no tenemos hechizo? ¿Por qué no tenemos hechizo? Ah, bueno, pero por el turno, por el turno, me da igual este. Sí, ¿verdad? Ah, no, 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 no. Me da igual, que se lo va a comer. Se lo puede comer. O hacemos este. Espérate. No, vamos a hacer este, este. Este, este. A ver, ¿este qué hace? Oh, se la ha cargado. Oh, se la ha cargado. Ahora ya está. La novia de Eratus. Se acabó tu vida. Hemos sufrido una baja. Oh, por los pelos. Ah, bueno, pues tengo aquí. La novia de Eratus. Tengo dos cerebros. Buah. Uf. Esto es mucha estrategia, eh. Esto es mucha. El Eratus se vuelve inmune a la combustión. Bueno, no me interesa mucho. 27. ¿Puedo beneficiarse efecto de poción? Sí, perderla. He usado dos pociones ahí a saco. Pero ha valido la pena. Porque me lo he cargado en el primero. Madre mía. Uf. Este vídeo, este vídeo va a ser corto porque... Bueno, sí. Espera un segundo. Antes de nada, voy a recuperar... A ver, tenía... Vamos, no, por suerte, tengo... No, es que me estoy nervioso, estoy nervioso. Novia de Eratus, lo primero. La relleno con... Con partes buenas. Ahí está. Partes buenas. ¿Qué más? Tengo un corazón. Corazón bueno. De 14, vale. Perfecto. ¿Qué más? Carne. Ah, carne no tengo buena. Y... Ah, ¿dónde están los...? Aquí. Uy, qué me ha pasado. Y esto. Vale. Crear. Todo parte buenas, ¿vale? Y ahora... Tenemos el cerebro de 30. Uy, tanto. Madre mía. Lástima que he perdido algunas cosas. Ah, no, esta no. Esta no la he perdido. Esto está bien. Y lo demás, esto... La combustión no suele... Da igual. Eso no pasa nada. Ok, vamos a compararlo con esta. A ver las habilidades. Es una, tres, una, una. Vale. Una. Tres. Una. Una. Y aquí, pues no queda otra que solo hay una de máximo. Y lo demás es... Pues ir metiéndole... Daño... A saco. Estar al máximo. Buah. Máximo de daño. Vale. ¿Y qué hacemos? Le metemos esto. Total. Si vamos a meterlo... No, da igual. Eso lo usaremos para calcinación o cosas de esas. Este se ha quedado un poco tocado. Pero los demás están 39 y tal. Bueno, pues ha ido... Ha ido fantástico. Solo hemos perdido uno. Y hemos recuperado un montón de cosas. Y este está 44. Este está 30. Tenemos un montón de ceros ahí que, bueno, que no... De momento no lo vamos a usar. Y seleccionamos. Y vamos a la salida. A ver. Justo abajo de la superficie se encuentran las catacumbas. El oscuro secreto de la orden. Aquí entrenan los magos para que lleven a cabo experimentos siniestros y peligrosos. Se pretendía que su existencia se mantuviera siempre en secreto. Pero los recientes problemas necrománticos han permitido que saliera a la luz. Y por si fuera poco, los magos nunca se habían planteado que el ataque les pudiera venir desde abajo. Y menos que sus atacantes fueran muertos vivientes. El gran maestre tomó una decisión. En lugar de apoyar a los magos, bloqueó sus túneles y ordenó a sus paladines que se replegaran al nivel superior para preparar la defensa. Los lanzahechizos tendrán que hacer frente a Iratus por sus propios medios. O bien vencer o bien permitir al gran maestre ganar tiempo para organizar a sus caballeros veteranos de cara al combate final contra la fuerza del mal liberado. Ok. Pues estamos aquí. Este mapa es nuevo. Y también es bastante largo. Estamos en las catacumbas. Y ya nos estamos cercando. Al final... ¡Ah! Tenemos aquí... Más talentos. ¿Dónde era? En furia. Aquí. Las habilidades... Hostia, ya lo tengo. No, si ya lo tengo esto. ¿Qué era? Así el mal no desfallece. Al empezar su turno siempre que Iratus tenga. Al menos 75 puntos de iras. El birro recibe... Ah, recupera un más 5 de vigor. Bueno, esto me lo miro con tranquilidad. Pues estamos muy bien. Sí. Tenemos un buen nivel. Aquí ya tenemos 200. Voy a hacer el último de aquí. Exacto. Voy a hacer el último de aquí también. Con esto y tendré muchas más partes. Aquí la idea es ir llenándolo todo al máximo. Pues nada, gente. Gracias por ver el vídeo. Este es más corto. Dura apenas un cuarto de hora. Me he cargado el jefe. Que era lo que contaba. Ya estoy en el cuarto mapa. Esto está muy bien. El mapa tiene muy buena pinta. Son todos más o menos igual de largos. Este quizá parece un poco menos. No sé, pero bueno. Creo que los combates son los mismos. Pues nada, gente. Como digo, siempre. Y no me canso de repetirlo. Es importante ser buenos. Hacer bien. Ser felices. Es lo más importante que tenéis que procurar hacer en la vida. Intentar ser felices. Y hacer felices a los demás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.